Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos está en el cielo y la piedra de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos está en el cielo y la piedra de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos está en el cielo y la piedra de tu gloria.